Música Música Y el aplauso es para todos ustedes hombre, ese es el aplauso Y arriba todas las chorreadas, y arriba Pedro Infante, si señor Música 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 Y en la dulce sensación de un beso borderón, quisiera... Música 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 A ver suéltame la que siga más de un robot A ver si les gusta Espero que me ayuden a cantarle Y las palmas parejitas para que escuchen más chicos ¡Abro! Esto que se llama 100 años ¡Cien! 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 ¿Cómo dice Maracá? ¿Cómo dice? Ah ¿Cómo dice Maracá? Por aquí, ¿cómo dice? Saber Que mi expresión Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existen Y si vivos cien años Cien años Pienso en ti Y el aplauso para todos ustedes Allá ¿Cómo dice Maracá? Maracá se sabe la canción Si se la sabe A ver todos Me duele Unida a mi existen Unida a mi existencia ¿Si le está gustando? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? Me duele a mi cabrones tampoco A ver Vamos a cantar esta canción Si se la saben Ayúdenme a cantarla Por favor Y al tanto Y al tanto un viejo violín ¿Si o no? Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores Nombre de mi jardinero, que cortarme las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortarme a todas, me gusta ser Mil amores, eso siempre A todos mil amores pueden parar de esas flores Es que la bonita es la pasada antes de ver ¿Dónde está el amor? Dicho es aquel que se casa y sigue la maldita Y tratar de ir a las mojotas a escondidas de su amor Pero maldicho soy yo, que no me hace falta nada Tengo mi rueda sin solteras de alguna viola Pero a las flores van a las mojotas ¡Hazte lo puedes ver! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! A ver, yo quiero escuchar a la selección de Diego ¿Cuál quieres? ¿Cuál? 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 Yo quería un chorro de voz Yo era la moderna y siempre Ay, la, 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 ja, 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 ja Por el canto me di al cuín Y por jugarme yo la pan Y de aquel chorro de voz Solo bien quedó el chistete Ante noche fui a cantar Y las chicas me admiraban Por mis cantos suspiraban Y yo me daba a cazar Pero hoy que quise cantar Lo que cayó se acorotaba Pobre voz que atargaré Por las manos también fuertes Por el mar me dio la... Jajajaja Yo me diría un llorro de voz, yo me daba mi cachete, río mi chorazo hace un momento. Me admiró Jorge la iglesia, pero vargas y otros dos, y de aquel llorro de voz. Me admiró Jorge la iglesia, pero van a hacer mi cachete. A ver cómo se me va a hacer. Mantecó que fui a cantar, cantaba en plan de paz la comisión de voz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está enojado o qué? Mi nana pancia cuando habla de parraza No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Es una tierra moviendo la cadera Mi nana repartirá también para pelear Y ya no hay día en la poesía A la cominaría la tierra de mi fin Ella nunca se dejó en mis culpas Y pagado en el mundo lo voy a hacer No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba! No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar ¡No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar ¡Qué rico ya ya ya! ¡Bantilón! ¡Qué rico va a hacer! ¡Eso! ¡Ya ya ya! ¡Qué rico va a hacer! ¡Ya ya ya! ¡Qué rico va a hacer! ¡Qué rico! Mi abuelo, el señor Pedro Infante y toda la gente que tuvimos, todas las prediscendencias nos dejaron este domingo, este público tan bonito, que aún recorre las canciones. Yo no soy invitador, ni soy pasante, yo soy la cuarta generación de los infantes y vengo a revivir las canciones que cantaban mi abuelo y mi bisabuelo. ¡Echo un aplauso! ¡Arriba, se llama! ¡Arriba, me dice! ¡Hombre! ¡Hora si ya nos vamos! ¡Ya está, güey! Yo no me voy, yo no me voy, pero no parecitos, hombre, porque dice, por el video canto, pero me sabe que no. Pídale, pídale para que me veas fácil de cantar otra vez. Lo que pasa, lo que pasa, es que no se escucha ese aplauso. ¿Dónde está ese aplauso? ¿Cómo está el ánimo en el Teatro de Maravillas? ¡Feliz el público! ¿Qué nos vamos? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ya está, güey! ¡Nos vemos! ¡K No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les parece... Ahí están los recuerdos y el maquillaje. ¿Qué les parece si nos despedimos con una bonita canción? Este es tu casa. Quiero decirles que él nos acompaña. Él viene desde el estado de Sinaloa. ¿Por qué? Porque el día de hoy este público merece lo mejor y qué mejor que nuestro amigo Pedro Cruz. Así es que ese aplauso es para él y también es para ustedes. Claro que sí. Eso está bien. Eso está bien. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Vámonos con esta canción, hombre. Pero quiero que aplaudan, por favor. No, no, no. Esa ya la he cantado. Otra que no ha cantado. A ver cuál tiene el pato. ¡Aquí va! ¡Aquí va! Lo que pasa es que a Saúl Sonervío son ingenieros de audio, caray. Es como uno con tremenda pistolón. La de la bolsa. Ahorita le vamos a cantar otra vez. A ver. A ver cuál tenemos por ahí. A ver cuál quiere decirte porque ya se acabaron. No los escucho. ¿Cuál? La otra noche fui de fiesta a casa en julio. Se encontraba ya reunida la familia. Mari y Pepa felicita a Lucio Tilia. No, ¿cuál quieren haber? A ver. A ver, échenme la primera ya para despedirnos. Doña Mercé. Doña Mercé. ¡Vámonos! Échale volumen, aprobadora. ¡Sapp. A ver su corazón. Yo soy importante decir yoaré todo un beso. Que se entregan y un beso del amor mi amor Yo quiero ser un corazón, un ser que vivió Te quiero ver, vivir en el verbo para sofrir Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar Y en la luz de esta canción, la mujer no va a llevar